cubrimos nuestra torta con crema de chocolate bitter y crema de chocolate blanco prepararemos el drip o sea el chorreado con 3 cucharadas de azúcar impalpable media cucharadita de matizador de tu preferencia y en este caso utilizaremos un licor blanco yo utilice piso podríamos utilizar también vodka u otro que sea blanco puedes utilizar también esencia de limón o limón directamente algunos también utilizan vinagre o vainilla blanca pero eso va a depender mucho del tipo de matizador que tengas y la textura que deseas luego debemos aplicarlo con mucho cuidado sobre nuestro pastel recuerda que si usas licor o esencia o limón debes agregarlo de a poquitos hasta obtener la consistencia adecuada